Como parte de las audiencias de control de acusación, la fiscal adjunta del equipo especial Paulina del Rocío Roque concluyó de presentar de manera oral cuáles serán los 5900 medios probatorios que propone utilizar en el juicio a la lideresa de Fuerza Popular y sus 49 coacusados por delito de grabado de activos. Estos medios habían sido presentados por escrito en la acusación realizada en marzo de 2021, pero de acuerdo con el procedimiento procesal penal, debían ser presentados en una audiencia de manera oral. Esto informaron. Al concluir esa presentación, a partir del miércoles, los abogados de los 50 acusados han empezado a sustentar su posición en contra de esos medios de prueba, a fin de que el juez determine el final cuántas de estas pruebas pasarán al juicio público. Guliana Loza, abogada de Keiko Fujimori y otros abogados, han cuestionado que la fiscalía haya presentado un sinnúmero de pruebas de manera espontánea, aprovechando las veces que el juez de investigación preparatoria les dio la oportunidad de corregir la acusación el 2021 y 2022. Pero además, señalan que en enero, febrero y abril de 2023, la fiscalía ha seguido presentando pruebas testimoniales y documentales, como actas de acuerdo de colaboración eficaz, como si se tratara de pruebas nuevas. Los abogados cuestionan la presentación de esas pruebas señalando que el Código Procesal Penal sólo admite que se presente prueba nueva, que es aquella que se conoce con posterioridad a la presentación de la acusación, es decir, después de marzo de 2021. Sin embargo, advierten que al revisar los documentos presentados por la fiscalía como prueba nueva, se establece que se trata de actas de colaboración, informes periciales y diversos escritos que ya eran conocidos por la fiscalía desde los años 2019 y 2020. Ese trámite de oposición a las pruebas presentadas por la fiscalía deberá ser realizado por cada uno de los abogados defensores, lo que demorará aún más el control de acusación. Ante esta situación, el juez dispuso a avanzar con tres audiencias por semana, pero aún eso parece ser suficiente para acelerar todo ese proceso. Una vez que los abogados concluyan con presentar sus cuestionamientos a la prueba, la fiscal Roque tendrá la oportunidad de defender sus medios probatorios. Los abogados también cuestionan la voluminosidad de las pruebas presentadas por la fiscalía, al considerar que la mayoría son repetidas y sólo entrampan el avance del proceso. Por lo demás, una vez que los abogados expongan sus cuestionamientos, la fiscalía se defienda y el juez decida procederá a que los abogados defensores presenten sus propios medios de prueba de descargo para el juicio. Los diversos abogados defensores en el caso Cocteles han presentado recursos de nulidad contra la decisión del juez Víctor Zúñiga a favor de la fiscalía, lo que pone en duda el avance de todo el proceso. Los abogados han cuestionado que el juez haya permitido las más de 12 correcciones a la acusación penal y ahora sobre permitir que se presenten pruebas de formas espontáneas.